Hoy tienes la oportunidad de elegir quién te representará en la Asamblea Legislativa. En ARENA te proponemos candidatos con trayectoria de trabajo y capacidad de resolver problemas. Gente con vocación de servicio y comprometida en buscar lo mejor para el país. Para que con toda confianza te sientas bien representado en la Asamblea. Este es un compromiso de tus diputados y diputadas de ARENA. Gente de trabajo a tu servicio.